Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando que este consultorio tributario llega a todos ustedes gracias a World Office, software que elabora automáticamente la contabilidad de tu empresa. ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office. Más que un club es tu próximo gran paso. Una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos. Lo mejor, tu membresía es completamente gratis. Con nuestras capacitaciones, mantente a la vanguardia en el mundo contable. Aprende, crece y domina las últimas tendencias del sector. Además, solo por registrarte participan emocionantes premios. Desde viajes, el último smartphone, hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable. ¿Buscas nuevas oportunidades? Entonces, avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país. Y recuerda, cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del Club World Office. Regístrate hoy mismo. Club World Office. Potencia tu carrera contable y gratis. Únete ahora. ¿Cuál es el calendario que deberán cumplir los contribuyentes calificados como grandes contribuyentes para convertir sus documentos equivalentes a la factura, ya sea en facturas electrónicas de venta o en documentos equivalentes electrónicos? Pues recordemos, esta resolución día 165 de noviembre del 2023 es la que estableció entre los artículos 16 a 23, estableció que aquellos contribuyentes, sean grandes contribuyentes o no, que estén actualmente utilizando documentos equivalentes a factura, tales como el tiquete post, la boleta de entrada al cine, el peaje, los tiquetes aéreos, hay como 11 o 12 documentos equivalentes a factura, que todos esos documentos equivalentes a factura se tienen que cambiar, ya sea por una factura electrónica de las normalitas que hemos estado haciendo desde el 2020 en adelante o en un documento equivalente electrónico. ¿Listo? Les dan esas dos opciones, o los conviertes en factura electrónica de venta o en un documento equivalente electrónico y cada una tiene un anexo especial para cumplir con requisitos especiales. Entonces resulta que a los que estén en el listado grandes contribuyentes, les va a tocar ser de los primeros en madrugar con esta tarea. Si están utilizando etiquetes post, por ejemplo, y están en el listado de grandes contribuyentes, son de los primeros que tienen que hacer la tarea de convertir cada uno de esos tiquetes post en una factura electrónica o en un documento equivalente. Entonces vamos a leer esa resolución de ANN 165. Acá la voy a agarrar y la vamos a poner acá en una pestaña. que esté libre. Por acá va a cerrar esto. Ok. Vamos a poner esto aquí. Y esta es la resolución 165. Y si nos vamos hasta el artículo 23, o estamos a la palabra grandes, contribuyentes, aquí está. Esa resolución fue modificada con la 001 del... Perdón, con la 008. Es la 008 de enero de 2024. Listo. El calendario lo modificaron con la 008 de enero de 2024. Aquí la DIAN maneja su normatividad ya actualizada. Les aconsejo incluso a los que no conocen esta sección del portal de la DIAN. Esto se llama el normograma. Allá arriba están leyendo normogramadian.co.co. Eso es de lo bueno que sacó la DIAN en el 2022. Eso lo sacaron en el 2022. Y buscas normograma DIAN más, por ejemplo, resolución 165. Y aquí estoy leyendo la resolución 165 en la sección del normograma. Y la mantienen bien actualizada. Todos esos PDFs que uno se encuentra en internet que son difíciles de leer, difíciles de copiar, difíciles de pegar, la DIAN los transforma en esto, en documentos HTML. Y si salen normas posteriores que los modifiquen, pues les hace la modificación. Entonces, me está gustando visitar esta sección normograma porque allí están en HTML, no están en ese PDFP o complejo, sino en HTML y actualizadas si hay alguna norma posterior que produce cambios en la versión anterior. Entonces, aquí ustedes mirarán artículo 23, el calendario para la implementación, la implementación para la generación y transmisión de forma electrónica del documento de clave electrónico y de las notas de ajuste. Y por acá tienen la tarea, miren, los grandes contribuyentes, calendario e implementación para los documentos equivalentes electrónicos, etiquetas de máquinas registradas del sistema POS de acuerdo con la calidad del contribuyente. Ese es para el que va a convertir el etiquete POS en un documento equivalente electrónico. ¿Sí? Y tienen ese calendario, tienen ese calendario, fecha para la implementación electrónica del documento y aquí está la calidad del contribuyente de argumentos y complementos grandes contribuyentes están entre los primeros. Les toca arrancar con esa tarea el 1 de mayo del 24. Aquí son los elementos que van a generar y transmitir para la obligación del documento equivalente electrónico y la nota de ajuste. ¿Sí? Deberán cumplir con la implementación del documento teniendo el siguiente calendario. hay un calendario 1 y aquí están para los otros documentos. Para los otros documentos. ¿Listo? Entonces tratan de tener presentes esas fechas y yo quisiera hacer el comentario de que por culpa de que estos documentos equivalentes de que los documentos equivalentes se van a volver electrónicos o se van a volver factura electrónica. hay que tratar de corregir lo que dicen por ahí. Hay algunos funcionarios de la idea me acuerdo de una señora que es de apellido Rico Cecilia Rico que dice que se van a acabar las facturitas o los documentos en papel y no es así porque resulta que en los supermercados por ejemplo el supermercado ya sea que lo atienda uno un cajero o sea que uno se atienda en las máquinas de autopago tanto el cajero persona humana que lo atiende a uno como las máquinas de autopago siempre imprimen siempre imprimen el etiquetico y lo imprimen porque el guardia de la salida necesita estar controlando que eso que estás sacando en tus manos es un producto que ya compraste entonces no es cierto que se vaya a acabar el papel mismo que las boletas de cine la gente que no las compra virtualmente llega a la taquilla aunque la boleta de cine va a estar por acá si por aquí esto que está si es por la palabra cine si por acá está la boleta de ingreso de cine aunque esa boleta de ingreso de cine también se vaya a volver documento equivalente del electrónico igual los que compran sus boleticas en la taquilla siempre se las imprimen entonces no es cierto que se vaya a acabar totalmente el papel porque la operatividad las operaciones en los supermercados en los peajes si en los peajes también se van a seguir dando el papel para que la gente pueda seguir y un policía de carretera esté controlando que sea si pagó el peaje entonces hay muchos casos en los que el documento a pesar de que a la diaria le llegue un informe electrónica si se va a seguir imprimiendo el papel para la operatividad las operaciones en los supermercados ¿Eres contador y aspiras a llevar tu carrera al siguiente nivel? Descubre el club World Office Más que un club es tu próximo gran paso una comunidad donde la excelencia y el liderazgo van de la mano con beneficios exclusivos lo mejor tu membresía es completamente gratis con nuestras capacitaciones mantente a la vanguardia en el mundo contable aprende crece y domina las últimas tendencias del sector además solo por registrarte participan emocionantes premios desde viajes el último smartphone hasta nuestro software de última generación y herramientas indispensables para crecer en tu profesión contable ¿buscas nuevas oportunidades? avanza en tu carrera con el acceso exclusivo a ofertas laborales en las mejores empresas del país y recuerda cada semana te esperan nuevos premios solo por ser parte del club World Office regístrate hoy mismo Club World Office potencia tu carrera contable gratis únete ahora disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese video ¡suscríbete a nuestro canal! ¡suscríbete a nuestro canal! ¡suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!